La música que llegó para quedarse Y bueno, continuamos con más música ¿Con qué nos vamos Aldo? Con más música de recuerdo ya que ya se acabó este año Hay que darnos un fuerte aplauso a todo mundo Que estamos contentos, estamos vivos Y vale la pena interpretar este tema que dice Y suena así Yo no le pido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no le pido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita ¡Feliz Navidad! Ya casi, pero año nuevo ¡Ay! 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 ¡Báilele, báilele! Yo no le pido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no le pido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una curra negra, una chegua, salmica y una buena ser Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una curra negra, una yegua blanca y una buena ser Gracias por ver el video.